El vídeo se muestra en la canción de cacho Con tu... C".H.C.A.U.S. ¿Viste? Es de... R.C.A.U.S. ¡Tú no está viendo esto? También tiene... También tiene Macs... ¿Qué herramientas de trabajo? ¿Quién es Mac? Mac... Eh... Movies ¿Ya? Es como muy... No, es como otro canal de puras movies. Este es el Hulk, el hombre verde, grande. Yo nunca lo he visto, Pancho. Yo nunca he visto este movie. Este es el Hulk, sí. Este es el Hulk. No borran las paladas malas. No borran. No las borran. Y muestran todo el cuerpo. Yo lo hago en el castellano, porque está... Se puede cambiar el castellano, unas veces.